Música Continuamos con esta segunda gala del Encuentro Iberoamericano de Carnavales y lo vamos a hacer de nuevo con otra agrupación de nuestros carnavales. Otro coro que se ha brindado a participar de manera desinteresada. Se trata de una de las agrupaciones revelaciones en el último COA en el concurso de 2017. Se trata de la agrupación con autoría de José Antonio Valdivia y de Antonio Bayón. Este año por primera vez consiguieron estar en la finalísima del Gran Teatro Falla. Coro La Reina de la Noche. Fuerte aplauso para esta agrupación de la modalidad del tango. Coro La Reina de la Noche. Coro La Reina de la Noche. Se alimenta el deseo, con caricias de mujer. Se refugia en la confusión, huyendo del amanecer. Desvelénate, aleluya, acérdate, cremé. Y déjate llevar, lo vamos a pasar bien. Hazme caso, acércate, libérate, aleluya, acércate, cremé. Tal vez, siendo así, no me fuentes, ser feliz. No le temas a la noche, es obedece a diez, de a tres. En el peligro, fíjate, reina de la noche. ¡Gracias! 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 La hacemos la hora la hace muy importante, una media jornada. Pero aquí se trabaja, 40 horas a la semana. El sueldo son 500, esta muy bien, ¿por qué? Vamos a veces. Que estaremos de acuerdo? Que experiencia no quiere para cobrar una millonada. Me quieren... Me queda pronto una respuesta, que como un que tengo a veinte esperando en la puerta, y siempre hay un desesperado que se conforma, que se conforma con esa mierda. ¡Gracias! 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 ¡Sabe que tu gusto por los hombres siempre fue más raro! ¡Mamá Rosa! Y así puedo verlo más de cerca. A ti que te pidas sal, ya me encargo yo de darle pimienta. Si de esta noche la reina quiere ser, ven y baila conmigo hasta el amanecer. Sigue los pasos que yo te enseñaré, la mano arriba. Oye, 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 oye. ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Good night, Cadi! ¡Un aplauso, por Dios! ¡Vámonos! ¡Dos para mí! ¡Ay! Bueno, bueno. Voy a intentarse la voz de Reina, que es la última vez que me he visto así y me siento tonta mía. Me están haciendo cositas por detrás y me estoy poniendo tontorrona. Bueno, bueno. Ahora... Ahora llega... Es que... Se están cachondeando... Porque la... ¡Oye! 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 Bueno, es que se están cachondeando mis compañeras. Pero la crisis está aún más y no me da para ir a depilarme. ¡Mira cómo tengo las pieles! ¡Oye! 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 Están por ahí, para que lo sepáis. Bueno... Que... Que se me está cogiendo por aquí, me está doliendo un montón. Bueno, vuelvo a mi personaje. Que... tenemos que... Queremos a la reina y yo, ya que es el último reinado, que baileis, cantéis y hagáis las cosas del estribillo. Como cachondeáis otra vez, de las manos. ¿Sabe qué pasa? Que desde septiembre del año pasado, que a mí me tocaba hacer este papel porque me viene muy bien, yo hago ajín con las manos y parezco un pájaro tela de gordo, pero bueno. Que... está teniendo poco éxito porque la gente no se ríe nada, chiquillo. Qué agobio. Bueno, pues vamos a ir a tiro hechos. Eso quisiera yo. Un bocadillo en pecho. Bueno... Que no me acuerdo del estribillo como estamos ya con el coro nuevo. Mario, Mario, yo te veo más acercado. Es que estoy yendo al gimnasio... A merendar... A merendar... No son malas, mis amigas. Me voy a poner en este micro que suena mejor. Bueno... Os voy a contar. El tango del año que viene... Para que lo sepáis. Bueno, ya está. Por dios, muchas cachondeos. Vamos a empezar con el estribillo. Que a ver si lo recuerdo. Que decía... La mano arriba... Uy, más o menos bien. Ha empezado bien. Se nota que habéis visto el coro alguna vez. Es... Es... Todo el mundo, mira. Vamos a hacer una cosita. Que estamos aquí recogidos. Está Uruguay. Está Tenerife. Está todo el mundo. Yo quiero... Que todo el mundo esté en pie, por favor. Para bailar el último tremillo con nosotros. ¡Ole! ¡Ole! ¡Anda! ¡Easy! ¡Ole! Bueno... Pues dice... Las manos arriba... ¡Bien! ¡Bien! Tocando bien las palmas... Las palmas reguladas, eh. Si es... No, esperarse. Yo quiero hacer que las palmas... Intentar que las palmas las cambieen. Estoy hablando muy rápido. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que estoy con la muela del juicio patada. Y estoy con el nolotí en vena. Y estoy ahí en carajo, ¿tah? Bueno... ¿Qué? Vamos a hacerlo otra vez, ¿tah? Si es gratis. Las manos arriba... ¡Bien! Tocando bien las palmas... ¡Bien! Y ahora es... La batidora... Se nota, se nota... Que esto lo tiene que explicar... Una muchacha que es el policía de ahí chiquitito. ¡Policía! El Minion a su vez, ¿eh? Vente, ponte aquí a mi lado. Aquí. Si es que tiene unas calles que me vuelvo loca. No para lo que me hace para las noches. El seis. Bueno... ¿Cómo es, policía? La batidora... Ah, desde el principio. Ah, desde el principio. Él se tiene que concentrar. Dice... La mano... Uh, muy agua. La mano arriba... Tocando bien las palmas... ¡Miradlo, eh! La batidora... Y empieza a disfrutar... La vi cogido, más o menos, ¿eh? Una cosita así... Y ya después... Dirá esta gente... ¡Señorito! 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 Y yo... ¡Señorito! ¡Ah! ¿Me puedo ir ya? ¿Me puedo ir ya? ¿Me puedo ir ya? Que yo... ¿Me puedo ir ya? ¿Me puedo ir ya? Sí, sí. Que... Que lo juro por mi madre... Que es que no me acuerdo del estribillo... Perdonarme... Y a ver a tú... Lo poco que voy a cantar en el Falle yo... El año que viene. Que... Que algo... ¡Señorito! Que era un muchacho. ¡Ah! Que un muchacho no se ha movido... ¡Ah! Ahora... Y la gente... ¡Señorito! ¡Señorito! ¿Vale? Bueno... Ya lo diré yo... Que empezamos el estribillo... Perdona por estar mucho tiempo en pie... Para los que estén malitos y todo eso... Perdonarme... ¿Vale? Alacemos todo el mundo... Muchas gracias... Os quiero... Viva Cádiz, Uruguay, Tenerife... ¡Ole! 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 ¡Anda! ¡Orquesta! ¡Dame tono! ¡Un, dos, tres! Y esta noche la reina quiere ser... ¡Ven y baila conmigo hasta el mar! ¡Vámonos! ¡Como Uruguay! ¡Sigue los pasos que yo te enseñaré! ¡La mano arriba! ¡Dotando bien las palmas! ¡La batidora y empieza a disfrutar! ¡Oye! 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 ¡Que el muchacho ese de naranja y azul con ese tipazo no se ha movido! ¡Señorito! 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 ¡Vos tráemelo pa' acá! ¡Ay, muchacho! ¡Démelo como enterito! ¡Muchas gracias! ¡Ya podéis sentarse e incluso irse! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la jokinga! ¡Muchas gracias! Desde cerca de las tres llevo con los tacones Y tengo ya los dos pies como dos chicharrones O pa' que te enteres y pa' que te jodas Lo mismo me pasa a mí en las bodas Es un sufrimiento el tenerte a estar tan a la moda ¡Odio los tacones! Lo mismo que digo yo en toita a la boda Una cebadura en el talón, boina de dos en dos Lo mismo que yo en la boda Tengo el reo chico revestado, el tobillo dislocao Lo mismo que yo en la boda Todavía queda el cocurrín A ver cómo te la arregla ahora O me trae la mamucha lo mismo que hace yo en toda boda Si de esta noche la reina quiere ser Seguida ella conmigo hasta el amanecer Sigue los pasos que yo te enseñaré La mano arriba Tocando bien la palma La batidora ya empieza a disfrutar Oye, oye, oye Que Kiko Zamora nos ha movido Pero desde ayer Señorito, señorito, señorito Vos traemelo pa' acá ¡Ay, luchador! El melo con suerte ¡Thank you very much! Thank you Noche de atrevimiento y escenario Para la desfegüenza y el descaro Para la redención de mis pecados Para las indefentes como yo Porque esta noche me toca actuar, comportar mi vivir Como la reina que la soledad llevo dentro de mí Que por trono, corona y bandera saca un dracón La que se entrega y renduda sus penas con cada actuación Con cada actuación Hoy seré la vida en la ciudad La vida en la cancha de mi canalla Desatar pasión y brillar como nadie brilló Porque esta noche me toca cantar con placer y reír Por una sola no habrá quien esté por encima de mí Seré el escándalo, la vanidad y la provocación Seré una estrella que aguarde impaciente y que suba el pelo Que suba el pelo Llego a las diez menos diez Mi camerino es el tres Cierro la puerta al entrar Hoy dejo mis miedos atrás Mando mi ropa al rincón Desnuda en el tocador Una vez más moriré Para volver a nacer Mientras maquino mi piel Me empiezo a reconocer La del espejo soy yo Ya voy calentando la voz Aprieto bien el bolsé Visto mi cuerpo otra vez En vuelta, en liga y charol ¡Puede empezar la función! La del espejo soy yo Y separado Solo por el celor Baza cortina Sala el corazón Respiro fuerte Me armaré de valor Y separado Solo por el celor Bendito nervios bendita esta ilusión, se oye mi nombre, se anuncia mi nombre. El miedo se fue y a mi alrededor se hace el silencio y por momentos solo existo yo. La curiosidad en las miradas, soy el centro de atención en el salón, ya está sonando mi canción. Comienza el show, no hay marcha atrás, pero presumo y coqueteo para hacerme derrogar. El teatro al rebosar, hoy me tengo que lucir, pago el precio de la entrada que se paga por venir. ¡Hola guapis! ¡Otra vela gorda! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, pues me he hecho daño, los que nos acostumbran al ejercicio, bueno, que me he hecho un montón de daño de verdad, que no me acuerdo, me cago en mis cantos. Esta parte, os la sabéis todas, y es muy fácil, en las palmitas, entonces, como es ya de verdad nuestro último reinado, papurrí, es champapelillo ahora y nos despedimos, pues otra vez, mandarme lejos, pero por favor, otra vez arriba, vamos a ser los bonitos, la última vez, de verdad, de verdad, gracias a los que me están mirando con mala cara, gracias, de verdad. Y ahora otra vez la voz de reina. Bueno, ay, gracias, que piropo, gracias, mami. Bueno, prevenida. Un, dos, tres, sí, la, 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 la la dulce sensación de sentirse sufrido para escambar. Hoy reinaré, hoy reinaré, libre sobre el escenario haciendo lo que quiero ser, libre de sentirme así, libre para ser feliz, hoy reinaré, hoy reinaré, hoy reinaré. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!